Uno de los tortulianos de IMAX Televisión, Manuel Alarcos, atraviesa un momento complicado. A pesar de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado precintaron a tener en mente una vivienda, Alarcos tuvo que presenciar en directo y en persona como unos individuos se saltaron dicho precinto, echaron la puerta abajo y ocuparon de malas maneras una vivienda cercana a su domicilio. Alarcos, en Sofán por proteger su vecindario, fue incluso amenazado y teme por su integridad. Él mismo así lo contaba al consejero de delegado de IMAX Televisión, Julián Camacho. Buenas noches, Julián. Ahora mismo aquí en un edificio donde yo vivo acaban de tirar la puerta abajo y se acaban de meter unos ocupas por la cara con un precinto de la Policía Nacional. Puesto en la puerta. Han reventado la puerta y se acaban de meter. Seguramente vendrá la Policía porque han puesto una alarma y es lógico que la alarma haya sonado como me sabía. Seguramente vendrá la Policía y ya tienen preparados todos los niños pequeñitos. Los de ellos y todos los de que no son de ellos están aquí preparados para ponernos delante para que las policías no les pueda tocar a ellos. Pues los niños delante, de esa manera la Policía no se atreve a pegarle, como es lógico y natural. No sabe que el Policía le pega a un niño. Y ya están aquí metidos. Con todo esto que me he preocupado yo de ir a la oficina de la Junta de Comodidades a decirlo, que no ha valido para nada. Para nada. Los temores se han cumplido y por si fuera poco me han amenazado. Yo, como sabéis, voy a cumplir 74 años y hasta ahora jamás, jamás, jamás nadie me ha acojonado. No creo yo que lo consigan esto. Pero si intentan pasar, pues posiblemente perderé la vida defendiendo esto. Gracias por ver el video.